Si bien la situación busca ser minimizada, probablemente por el Estado Provincial, que intenta que toda esta protesta no trascienda a lo largo y ancho de la provincia de Misiones, haciendo uso de los medios que dispone, y esto se transfiere en algún sentido también en los medios independientes. Pero entendemos que es muy importante que ustedes sepan lo que está ocurriendo, porque esto indudablemente afecta a la educación, a quienes vivimos en Monte Carlo, a los estudiantes de nivel primario, secundario y también terciario y universitario, porque la mayoría de los profesores y maestros hoy se están adhiriendo al paro de actividades. Estamos hablando de la protesta que en estos momentos se está concentrando en la ciudad de Posadas, precisamente frente a Casa de Gobierno, en Plaza 9 de Julio, llevada adelante por el FUTE. Vamos a compartir las imágenes que logramos obtener para ilustrar esta información que tiene fuerte repercusión en nuestra localidad. Se concretó ahora, finalmente, el final de esta marcha que se inició el domingo pasado desde la localidad de Jardín América hasta la ciudad de Posadas. Los docentes nucleados en el Frente Unido de Trabajadores de la Educación, FUTE, partieron en la mañana de hoy martes desde el barrio Santa Rosa, donde habían pasado la noche, e iniciaron la marcha hacia Casa de Gobierno. En el trayecto, fueron sumando apoyo, por ejemplo, de los gremios UDA, SADOP, AMET y la corriente clasista y combativa. Además, se sumaron docentes jubilados, guardaparques y afiliados a la CTA. El denominador común de los distintos sectores fue la falta de diálogo. Recuerdan ustedes que la semana pasada esta marcha se había iniciado en Monte Carlo, el corte de ruta también se había desarrollado acá porque estaban reclamando diálogo. Bueno, finalmente, este mediodía, secretarios generales de los gremios que conforman el FUTE esperaban ser recibidos por Adolfo Pichic, pero finalmente esta promesa no se cumplió y apareció la policía, como ustedes observan en imágenes, y cerraron las puertas de Casa de Gobierno. Lo cierto es que llegaron esta mañana al centro de la ciudad de Posadas, frente a Casa de Gobierno. Hay que recordar que la movilización se realizó a pie, comenzó el domingo pasado en la localidad de Jardín América, con el propósito de dialogar con el gobierno y acordar salarios. Y durante el mediodía de hoy, cuando el gobernador Hugo Pazalacua recibió a los productores yerbateros, los docentes intentaron ingresar también a Casa de Gobierno, pero la policía cerró la puerta. Rubén Ortés dijo que le habían expresado que los iban a recibir horas más tarde, pero esto finalmente no sucedió. Además, el dirigente explicó que esperaron más de dos horas para ser recibidos por un funcionario del gobierno provincial. El reclamo docente continúa. En estos momentos están realizando un acampe en la Plaza 9 de Julio y esperan que esta situación se resuelva en la brevedad. Por su parte, Adalberto Piguín, que es el responsable de prensa del MPL, comentó que estaban esperanzados con la posibilidad de reunirse con el gobierno y finalmente no fue así. Por su parte, Jorge Coqui Duarte, desde la CTA, indicó que esta es una caminata y protesta para reivindicar la dignidad de los trabajadores. Esta es la situación con respecto al reclamo docente que llevan adelante en estos momentos los miembros del FUTE que están acampando en la Plaza 9 de Julio, en la ciudad de Posadas. Compartimos síntesis.